Noticia en Desarrollo Estamos recopilando más antecedentes sobre esta noticia, quédate atento a las actualizaciones. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se presentó este lunes en la sede de la justicia en Comodoro Pi, para declarar ante el juez Claudio Bonadio, que investiga el pago de millonarios sobornos durante el kirchnerismo, 2003 a 2015, en el caso conocido como, Cuadernos de las Coimas. Desde el entorno de Fernández han señalado que la expresidenta sólo presentará un escrito y no responderá las preguntas de Bonadio. En el documento negará todos los cargos que se le imputan, especialmente el que la apunta como la líder de una asociación ilícita, consigna diario La Nación de Argentina. El nombre de Fernández aparece mencionado en diversas ocasiones en los cuadernos de las Coimas, tanto como testigo cuando su esposo Néstor Kirchner era presidente en la residencia presidencial o en su departamento privado en Buenos Aires, como receptora final cuando ya era jefa de Estado. Los cuadernos fueron escritos por Oscar Centeno, quien durante más de 10 años fue chofer de Roberto Barata, viceministro de planificación durante el kirchnernismo. Los textos detallan con meticulosidad montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo, para el pago de sobornos por parte de empresarios a las más altas autoridades de Argentina durante los gobiernos. K. Para la adjudicación de licitaciones y proyectos públicos.